Buenas tardes, aclaramos que este servicio no está diseñado para contestar preguntas personales, pero si usted tiene alguna duda general relacionada con sus impuestos, su llamada será mucho más agilizada y la espera prácticamente nula. El asistente tributario interactivo. Esa es la voz de lo que el servicio de impuestos internos califica como inteligencia artificial, un recurso diseñado para ayudar a los representantes de la IRS a atender las dudas y preguntas de los contribuyentes. Con base en su información. Y llegue en buen momento al acercarnos a la fecha límite para declarar nuestros impuestos. Cada año durante la temporada tributaria millones de llamadas entran a la agencia cada día. Entonces estamos hablando de miles y miles y miles de llamadas por minuto. Son tantas las llamadas que las líneas telefónicas del IRS se ven saturadas. Los representantes de la agencia se tardan un promedio de 20 minutos con cada contribuyente, por lo que las esperas pueden ser de media hora o hasta mucho más. Solo para hablar con alguien. Y muchas de estas llamadas ahora serán atendidas por este recurso automatizado, incluyendo las de los contribuyentes que solo hablan español. Se va a reconocer preguntas. Este programa está estructurado para que también pueda hacer sus preguntas en español y le puede dar información necesaria. Como el sistema apenas empieza, por ahora solo puede atender preguntas o dudas generales. Si usted le hace preguntas personales, el sistema no va a poder verificar su identidad y por ende no le va a dar información que sea específicamente sobre su cuenta. Pero según Márquez, atención a preguntas personales es el plan del IRS para este nuevo servicio de inteligencia artificial. Le recuerdo que la página web irs.gov diagonal español siempre es la mejor opción para obtener respuestas a sus preguntas. Pero si prefiere este recurso automatizado, el número es el 1-800-829-1040. Presione 2 para español. Le informó Arlen Fernández. ¿Tiene dudas o una queja como consumidor? Llámenos al 844-408-4848. ¡Gracias! ¡Gracias!